En cabina central En cabina central Sonido Misterio Misterio Los sonidos oyes señoras y señores Son la presencia y participación El sonido Llamador Mi 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 Y salve Ay go, ay, bueno pues hoy estamos bien gustosos y bien contentos De poder estar trabajando con que nos estés hoy Para saludar a toda la bandota Que vamos a trabajar una de las rolotas chingonas Para que usted baile y goce Una de las rolotas que, bueno pues le traemos hoy para toda la bandota Para que usted disfrute, usted baile y goce Después, después de habernos quedado sin luz un ratote, ¿va? ahora ya vamos a estar trabajando como Dios manda, si señor esperemos no se nos vaya la luz, va vamos a iniciar a trabajar de la siguiente manera, perdón la banda porque usted viene a bailar, usted viene a gustar a escuchar música perdóname niños ahora cumbia vamos a bailar ay, 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 ay vamos a bailar las relotas que tenemos para ustedes y que les vamos a dejar totalmente completita una de las relotas de la agrupación que bueno, hemos estado trabajando con la agrupación de 5 ahora le traemos, le presentamos la agrupación de 5 con la cumbia del Atlántico vamos a bailar suena ringo vamos a bailar y gozar para que se motive la banda padre ahora ahora sí que suena mi niño bonito perrón y sabroso brillos vamos a bailar vamos a bailar y gozar un piano y ahora la cuerda y ahora la y ahora la y ahora la ahora suena suena ahora todos 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 a bailar y gozar bonito perrón y sabroso brillos ahora sonido misterio esa noche yo digo que no vamos a venir ajá ya se la pelaron angelitos ponemos tres tres doce y ya estamos aquí siempre con sonido misterio no te podemos bailar San Pedro el disco nos dice el yusa doggy clever coyurlas el chipo choggy roca toro enamorado gato smiley el lobo verde pinky ahora mi niños suena güey 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 porque dice vamos a bailar y gozar suena lo bonito siempre con quien sonido misterio si por ese siempre organización ingobernable de cholula y manantiales del sabón siempre con sonido cariñosito siempre con miserio vamos a bailar vamos a arrasar ahora ingobernables de cholula mandantiales ahora mi niños suena güey güey que bailen las luces sabroso brillo suena siempre con miserio siempre con miserio el famoso biggies ahora la banda de Santa Inés a Guatepa a Guatecupia sole esa noche porque dice cuando se les dice con ganas de llorar recuerda mi niña hermosa de Dix que yo siempre te voy a llamar tu chavaguito el famoso guayquico de ese ojo tequila la bella siempre guerrero ahora puros rompáticos de la cupia suena ahora guay 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 sabroso y ahora las guitarras porque dice si tuviera que elegir entre la vida y pipita tu alegría mi vida porque mi vida eres un de Dix Tegapo nos dice tu chavaguito mágico del secotequilo la bella ahora siempre con miserio siempre con miserio ahora la organización rompáticos en la cupia guay 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 bien llora la cordillón llora que viva la cupia que viva el sonido miserio el más cigón de todo el mundo sabidero siempre lo dice el famoso mágico sabor de Dix rompático amoroso Eliseo Flores flaquito récords José Pesa Juanito Pesa Junior Caño el famoso Rico Urta Basilito Fernando García ese famoso Chai Campos Abona Suena Sonido Misterio Sonido Misterio